Vamos a ver, lo primero de todo, darte la bienvenida a un nuevo vídeo, porque hoy vas a ver una teoría que seguramente te va a hacer explotar la cabeza, porque es una barbaridad. También decirte que es posible que me notes los ojos un poco rojos, porque llevo un ataque de alergia todo el día, que me quiero morir. Se me están poniendo los ojos que en cualquier momento me sale el Mangekyo Sharingan. De hecho, no he descartado la posibilidad de que en algún momento de los que esté grabando el vídeo de repente, me salga el Mangekyo, empieza a pegarle fuego a todo con el Amaterasu, como si fuera yo aquí, Itachi 4. Pues ya he tomado precauciones, he tomado esta botella de agua, por si en algún momento sale, tiro rápido el agua y la apago, aunque ese fuego me parece que no se va a apagar. Pero lo que no se va a apagar tampoco es tu cabeza, porque te va a salir humo y fuego cuando te comente esta teoría. Y es que esta teoría que te voy a comentar puede ser que nos revele el nombre del Reino Antiguo y también lo relaciona con una pequeña historia que, bueno, vais a ver que también tiene muchas similitudes con One Piece y está muy, muy bien tirada. También decir que esta teoría no es mía, que es una teoría que me han enviado y seguramente si tú eres nuevo o nueva en el canal digas, oye, ¿cómo que te han enviado una teoría? Yo tengo una teoría, ¿te la puedo enviar? Sí, es completamente gratis. Tienes un correo aquí abajo, me la envías y yo cuando me apetezca, tarde, seguramente, la vaya a comentar. De hecho, la teoría que vamos a ver hoy es de nada más y nada menos que el 13 de marzo. Y es decir, estamos ya en octubre, bueno, gracias que es del mismo año, o sea, hace bastantes, bastantes meses. También darle las gracias a Estudio Okja, que es quien me la ha enviado, o Estudio Okja, no sé, muchísimas, muchísimas gracias por enviarme la teoría. Así que, bueno, vamos a leer su teoría, que ya digo que es muy, muy entretenida y está súper, súper interesante. Yo creo que a más de uno le va a dejar pensando y se va a quedar ahí diciendo, oye, pues esto a mí me gusta e incluso podréis desarrollar una vuestra en base a esto. Pero ya vais a ver que hay muchas cosas muy, muy interesantes, por eso digo que a mí esta sección me encanta, porque me podéis enviar teorías y todo eso. Y siempre quedan cosas muy guays. Así que, bueno, nada más, no me voy a enrollar más, directamente te lo comento. Lo único que te pido es un like, la suscripción, ya luego ahí da el vídeo, ¿vale? Si te parece bien, trato, trato, ahí me gusta. Vamos a ver. El verdadero nombre del reino antiguo, gran reino, y los tres, cuatro, paréntesis, hermanos jurados. He tenido en mente esta teoría y gracias al nuevo capítulo, 1043, creo que es momento de comentar mi teoría. Bueno, vemos que ahora va a salir el 1063, por lo cual estamos a 20 capítulos de atrasado, pero vais a ver que la teoría igualmente sirve. Esta igualmente sirve. Alerta, mucho texto, están advertidos. Así que hoy contaré cómo pienso que el nombre de este reino es nada más y nada menos que Jiju, que significa libertad. Y pensarán, ¿cómo llegaste a esa hipótesis? Y es fácil, en nuestra vida el mundo real se cuenta de un lugar en Madagascar. ¿Ya les llega una idea? ¿Aún no? Bueno, pues es nada más y nada menos que la presunta Libertalia o Libertatia. Contaré un poco más acerca de este lugar y quienes la crearon. Y es que fue el nombre de una presunta colonia establecida en la costa norte de Madagascar. El capitán Misson, de nombre desconocido, y el dominico Caraxiolo, predicador, a finales del siglo XVII. Misson y Caraxioli habían tomado el mando del buque de guerra francés Victory a la muerte del capitán Fraubin, es que de verdad cuando hay nombre me cuesta un montón, en un combate naval de las Antillas con un buque inglés. Animados por Caraxioli, los 200 tripulantes del barco se apropiaron de él, nombrando capitán a Misson, liberando esclavos de los barcos negreos como parte de la actividad principal, y gran parte de ellos pasaron a formar parte de la tripulación. Los piratas tomaron la decisión de colectivizar a todo el buque, sometiendo las cuestiones al voto de la compañía, dar un trato humanitario a los prisioneros. Enarbolando una bandera blanca con la leyenda Por Dios y la Libertad, pusieron rumbo a la costa occidental de África, dirigiéndose a la isla de Madagascar, territorio que aún no estaba reclamado por ninguna de las potencias de la época. Allí encontraron una bahía para desembarcar con un buen suministro de agua, buenas tierras de labor y nativos amistosos, por lo que eligieron el lugar para formar una colonia. Se dieron a sí mismos el nombre de Liberi, y renunciando a su nacionalidad, se juntaron sin diferencias de raza, hablando un lenguaje común, una mezcla del francés, inglés, holandés, portugués y malgache nativo. Pusieron todo el botín en un fondo común y abolieron el dinero, ya que no tenían necesidad de él en un lugar en el que todo era comunitario, convirtiéndose en granjeros y pastores. Una vez establecidos, se encontraron con el pirata Tomasteu, una persona nada ajena a la idea de formar una colonia. Este capitán había compartido parte de un barco llamado Amity, y se dirigieron hacia el sur y fue entonces cuando se encontraron con la Libertatia. Iba junto a George Drew, no hay más info sobre él. Mison quiso fortalecer la colonia y la solución era atacar barcos esclavistas en el Golfo de Guinea, idea que propuso a Teu y éste aceptó. El declive de la colonia comenzó con el ataque de cinco barcos portugueses, a pesar de que consiguieron hundir dos y capturar uno, aprovechando la ausencia de la flota, nativos malgaches la atacaron, muriendo Caracholi en el enfrentamiento. Mison escapó con 45 hombres, dos barcos y una considerable parte del botín, pero la colonia quedó abandonada. Teu se volvió a América retirándose en Road Island, y Mison murió al hundirse su barco en una tormenta del cabo. Posteriormente sus tripulantes convencieron a Teu de volver a embarcarse, muriendo éste de una herida recibida en un combate en el Mar Rojo. Bien, este es el final de la historia sobre la presunta Libertalia y los que formaron parte de ésta. Como se menciona en la historia, se habla de cómo Mison, junto con Caracholi y Teu, formaron y reforzaron esta colonia por la libertad. De tal manera que ahora hablaré de mi teoría. Y es que a partir de aquí hemos tenido una historia de la vida real, en la que vemos que tres personas forman un libro, o forman un libro, forman un reino llamado Libertalia, y que bueno, que tiene ciertas normas, que funciona de manera totalmente distinta a los grandes reinos que los rodean y tal, y que luego tras una cosa y otra este reino, pues digamos que fue desecho, pues porque uno se fue a un lado, el otro acaba muriendo y tal y tal, tal y como se explica la historia. Y ahora vemos cómo lo relaciona con One Piece. Y es que dice que en esta teoría mencionar que Hiyu, Gran Reino, es la colonia que Joy Boy creó, pero no solo, sino que estaba junto con tres personas, las cuales consideraba como su familia, sus hermanos sagrados. Uno de esos era Joy Boy, una mente de la aventura y de las fiestas, seguramente era el que iniciaba con la música. El segundo sería un hermano religioso, como vemos que los dioses parecen ser muy importantes aquí. Este hermano puede ser que lo haya conocido en su tierra natal y fuera el que le daba inicio a la apertura de los banquetes. Y el tercero sería alguien que ya conocieron en el mar, alguien con quien compartiría el mismo sueño de la libertad, alguien que cuenta con más conocimiento del mundo. Él era el navegante y podría sentir el clima, algo como Nami. Estos hermanos navegaron en el gran mar, donde vieron la oscuridad que se yacía en el mundo, y puede que esos juntos liberaran a todos los esclavos que ya se tenían en ese tiempo. Solo recordemos lo que mencionó el jefe Tontata del periodo más oscuro de la tribu Tontata en el siglo de esclavitud hace 900 años. Y es que aquí ya vemos cómo empieza a tomar referencias del manga, empieza a tomar el tema de las personas que pudieron unirse, lo relaciona mucho con Libertalia, lo de abolir la esclavitud de momento va muy muy bien, y pone que estos hermanos zarpaban al mar por su propia libertad, quizás ellos fueron parte de los mismos esclavos, y decidieron cambiar sus destinos, navegando, liberando y dando esperanza a todos esos esclavos del mundo, pero claro, no todo podía ser felicidad. Y es que durante ese tiempo llegaron a una isla, un lugar muy grande donde podían establecerse por un tiempo, y dejando en ese lugar a los esclavos y prisioneros que salvaron, este fue el paso que dio a la creación de Jiju, el gran reino que sobresaldría hacia todos los otros lados, y reino que no discriminaba la raza de nadie. Esto sin duda al principio no parecería un reino como tal, sino un lugar donde llegaban aventureros a descansar, pero esta colonia empezó a tener relaciones muy amistosas con otros reinos, como podía ser Haya, Wano, de los cuales creo que solo eran una isla, pero fue separada, los Ningyo y los Gyojin, y hay que recordar que estos antes no estaban juntos en el mismo lugar, sino que puede que gracias a Yuibo y sus hermanos se unieran. De tal manera que igual luego conocerían a los gigantes, como también a más razas aladas, yendo al cielo mismo, e incluso conocerían a la gente de la tribu de los Tres Ojos, y ellos serían más importantes más adelante en la teoría del Nakama. Luego dice que estos hermanos, que ahora iban por allí liberando esclavos y tal y tal, que hicieron que los reinos se dieran cuenta de que estaban ellos, de que existían, y con el tiempo que iba pasando, Jiyu se había convertido en un lugar muy muy poderoso, por las armas ancestrales, tanto como por las posibles Akuma no Mi, donde fue temido por los otros reinos, que solo estaban sedientos de poder, y que se creían dioses, para hacer lo que quería, ni lo que les viniera en plaza acá, con las personas, causando la gran guerra del siglo vacío. Pero, ¿por qué se olvidó esta parte de la historia? Antes de pasar con esto, vemos que la historia está muy bien tirada, vemos que pone que eran tres personas, que formaron como una alianza, empezaron a ayudar gente, los dejaron en cierto sitio, al final se acabó formando un reino, y de la gente que estaba tan liberada, y los reinos que ya estaban establecidos, quisieron quitarse de en medio, a ese gran reino que se estaba creando. Y pone que claro, que porque se olvidó esa parte de la historia, y pone simple, ¿recuerdan que les hablé de la tribu de los tres ojos, y en el título menciona cuatro hermanos? Bueno, la verdad es que ellos no eran solo tres hermanos, sino cuatro, pero este cuarto los traicionó. Este hermano ya estaba cegado por la ira, y por la venganza, por lo que decidió tomar el control del mundo, y ahora ser él el que decida lo que es la justicia. Claro está que sus hermanos no tenían ni idea de lo que él contaba con esos pensamientos, pero estos hermanos no deseaban gobernar nada, y eso hizo el cuarto hermano que decidiera actuar a sus espaldas. Y la razón para ocultarlo es por miedo, del cómo se hizo con el poder, y de que posiblemente esas voluntades de sus hermanos, vuelvan de nuevo para derrocar al traidor que engañó a todo el mundo, diciendo que él era un héroe, y que derrotó a los enemigos de Dios, o algo parecido. Ah, pero hay más, la voluntad de este hermano no es la que tiene Im, sino más bien la que tiene Kurohige, ya que él sueña en ser el rey del mundo y controlarlo todo, aun si debe traicionar o matar a sus propios nakamas, para llegar a sus ambiciones como todo un pirata. Im es alguien diferente, quizás del siglo vacío, y que haya conocido de primera mano a Joy Boy y a sus hermanos, que fue más inteligente y tomó primero el poder del mundo, junto a los otros 19 de 20 reinos, llevando al final una condena para ese hermano traidor, y es por eso que Kurohige tiene tal voluntad, ya que ese hermano nunca se volvió rey, y la voluntad de Joy Boy y sus hermanos, es por las promesas que hicieron por el mundo de libertad, y sobre todo por ese posible gran banquete con todas las razas unidas. Pero esto es solo una especulación, así que imagínalo como una posible situación, y en el futuro flashback del siglo vacío, se nos responderían todas nuestras preguntas. Probablemente. Hasta aquí mi teoría larga y fumada, espero que les haya divertido. Ja, 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 XD. Pues muy buena teoría. A mí personalmente, a mí personalmente, a mí personalmente me ha gustado muchísimo. A mí personalmente me ha gustado muchísimo, y tengo varias cosas que añadir a tu teoría. Lo primero es aplaudirte. La teoría me parece que está muy bien tirada, me parece que la relacionas muy bien. El tema de libertalia y tal, creo que le das una originalidad muy buena, creo que es una muy buena historia, creo que tiene muy buenas bases, y me gusta bastante. El hecho de pensar que eran tres personas que se unieron, que querían liberar a la gente, porque sí, y que a partir de allí, gracias a las personas liberadas, que tenían en común eso, que ya eran libres, y que habían pasado por situaciones muy malas, se juntaban contra los reinos, que tenían mucho poder, pero no con la intención de quitarlos de en medio, sino de vivir pacífica y tranquilamente. Pero los reinos, al tener tantísimo poder, al tener tantísimas ansias, se los querían quitar de en medio. Así que lo que hicieron fue, hacer el gran barrido, y la gran, bueno, eso de borrar 100 años de la historia y todo, y quitarse a todo el mundo de por en medio, y ese gran reino, que ya empezaba a dar miedo, por aliarse con algunos, también afectando a reinos, bueno, como pueden ser, Haya, Isla, Gyojin y tal, y afectando a estos diferentes reinos, por la alianza. Y de esta manera, Im quedaría totalmente solo, como la persona que mandaría, Kurohige, el Kurohige del pasado, digamos, habría sido traicionado, con esa voluntad, y todo el rollo, y había sido traicionado por Im, digamos, después de haber querido traicionar a sus hermanos y todo, y esto sería algo que podría intentar volver a repetirse ahora. Y esto me gusta mucho, porque no solamente lo haces bien, relacionándolo con Libertalia, dando una buena similitud, y una buena veracidad a la historia, sino que también, me parece que te olvidas de algo, que yo estaba convencido, de que ibas a mencionar durante la teoría, y es que, esto de los tres hermanos que se unen y tal, me recuerda a mí mucho, a justo los que tengo aquí detrás, a Sabo, a Luffy, y también a Ace, ya que sabemos que son tres hermanos, que bien, no son de sangre, pero son jurados, juraron, con una taza de sake y tal, que yo creo que esto molaría mucho, que si realmente es así, lo viéramos en un pasado, con Yuibo y toda esta gente, brindando con el sake y tal, y formando esa especie de alianza, y que realmente en un futuro, podamos verlo, a mí sinceramente, me parece que podría ser brutal, la teoría está muy, muy, pero muy, muy, muy bien tirada, creo que lo has hecho muy bien, creo que la has relacionado muy bien, creo que se pueden añadir incluso, más datos, porque ya digo, teniendo la base de que estos tres hermanos, han sido capaces de formar, todo lo que han formado cada uno, que si uno está el segundo del ejército revolucionario, que si el otro está el líder de los piratas de Luffy, que van a ser los reyes de los piratas, el otro porque lo mataron, porque también apuntaba muy, muy alto, creo yo que son una especie de buen reflejo, me gustaría muchísimo que quizás, la historia que tú dices de los tres hermanos, se asemejara bastante a estos, y que quizás uno de los grandes nobles, se hubiera quitado la vida de este señor de aquí, haciendo referencia a como lo intentaron con Sabo, al principio de la obra, y al final, como la marina acabó matando a Ace, pero podríamos ponerlo por parte de, digamos, al gobierno mundial, yo digo personalmente que tu teoría me gusta mucho, me parece muy sencilla de explicar, para explicar sencillamente qué pasó en el siglo vacío, para explicarlo muy bien, y creo que estaría muy bien, creo que es una cosa súper interesante, creo que es fácil de explicar, creo que no tiene que darle mil vueltas, creo que el resto de cosas se pueden ir explicando, muy poco a poco, pero la base principal está muy sencillamente explicada, y muy bien hecha, es como cortita y al P, directo y al grano, me parece espectacular, así que personalmente, yo te lo aplaudo, y me gusta muchísimo, estudio Okja, o Okja, Okja, muchísima, muchísimas gracias, ya te digo, perdón por haber leído tu teoría tan tarde, pero ha merecido la pena, y ahora ojito, porque viene la parte más importante del vídeo, y es que va a ser cuando tú me dejes tu opinión, en los comentarios de esta teoría, quiero que me dejes argumentos, de por qué estás a favor, o en contra, o tienes esta opinión de la teoría, me lo dejas todo en los comentarios, ya sabes que yo, todos los leo, los debato y tal, y me parecen súper, súper interesantes, además que siempre en los comentarios, unos debatís con otros, oye pues yo creo esto, yo creo otro, y bueno, se forma un debate bastante, bastante interesante, así que eso, darte las gracias a ti por enviármela, y recuerda que si tú me la quieres enviar, si tú que me estás viendo, quieres enviarme una teoría, tienes un correo por aquí abajo, me lo puedes enviar, que es completamente gratis, lo tienes allí y tal, y también decirte que, si has visto algo en este vídeo, que te haya gustado, aparte de esta carita fachera, el mejor youtuber, más guapo, el mejor, el más sexy, y el más humilde de toda la comunidad, de One Piece, con diferencia, que es completamente gratis, te puedes hacer miembro, que no es completamente gratis, pero bueno, me apoyas, tienes insignias exclusivas, entras al grupo de Discord, emojis exclusivos, bueno, muchas cosas que te permiten, incluso participar en vídeos, gracias al grupo de Discord exclusivo, para miembros, así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todo el mundo, por ver el vídeo, dejar un like, y por enviarme la teoría, pero antes de que te vayas, ¿quieres ver más teorías? Por aquí, por aquí, por aquí te dejo más teorías, ¿vale? ¿Quieres verlas? Por aquí están, son fumadas y tal, pero son muy entretenidas, que no quieres ver más teorías, por aquí te dejo más vídeos de One Piece, un poquito de todo, hice ver de teorías de One Piece, for Shadows de Oda, no lo sé, pero por ahí lo tienes, nada más que decir, un saludo enorme, y nos vemos en el siguiente vídeo. La poscréditos de hoy, la poscréditos, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, sí señor, me ha gustado mucho la teoría, de verdad, me molestan mucho los ojos, hostia, tú la alergia, me cuesta hasta tener los ojos abiertos, encima con la luz, qué molestia más grande, por favor, por favor, a ver si se me va, quería hacer el directo hoy, y no creo que la vaga, que por cierto, hago directos en Twitch ahora, puedes seguirme, lo tienes ahí, y si quieres ver contenido resubido, al canal Ceira Ope Clips, lo tienes, es lo mismo, lo tienes en la descripción, también puedes ir a verlo, muy bien, muy bien, muy bien la teoría de hoy, a mí personalmente me ha gustado, me ha encantado, me ha parecido sublime, o sea, me ha parecido sublime, sinceramente, así que, nada, eso, a ver qué te mando comentar hoy, hoy no tengo que contarte tampoco mucha cosa, no quiero hacer muy larga la escena postcréditos, pero me puedes comentar, eh, algo de un fantasma, ¿por qué? porque tengo un collar que es un fantasma, ahí está, me puedes poner algo de un fantasma, me puedes poner algo de un fantasma, me lo pones allí, tal, 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 lo que sea, lo que quieras, algo de un fantasma, tú me lo pones por allí, y pues nada, así sabré que habéis visto la postcréditos, y la gente que no haya visto la postcréditos, dirán, ¿qué dicen de un fantasma? así en el vídeo no se dice nada, y se rayarán, es un trolleo masivo, entre tú y yo, y eso, nada, yo creo que ya está, o sea, yo creo que eso, gracias por ver la postcréditos, que de cada vez la veis más gente, eso mola, porque hay más trolleo, pero también poco a poco, todo el mundo se va a quedar a ver la postcréditos, y ya va a dejar de tener gracia, así que, veremos, a ver, de momento sois unos cuantos afortunados, elegidos, especiales, que estéis viendo esto, y que estéis escuchando esto, que solamente están escuchando un porcentaje muy pequeñito de personas, siéntete especial, eres especial, valórate, quiérete, besito, y ahora sí, ya fuera de todo, creo que la teoría ha estado muy bien, creo que lo relaciono muy bien con lo de Libertalia, que es una cosa que ya había escuchado antes, pero no había caído en la manera de que lo explica el Nakama o la Nakama, creo que estaba muy bien hecho, muy bien explicado, y todo muy bien relacionado, así que por mi parte, ya digo, aplausos, os incito a enviarme la vuestra y todo eso, y creo que ya podemos despedir el vídeo, pero no lo vamos a despedir de una manera normal, y es que vamos a despedir el vídeo como siempre, como siempre, vamos a despedir el vídeo con un... SUUUUUU